Ya estamos aquí con Nuria Roca, que esta noche son las 10 y 5, tú te acuestas a las 8 y media, mañana te vas a acordar de mí. Si suene una de las alarmas de mañana me voy a acordar de ti. Pero mañana todos los oyentes de Lo Mejor Que Te Puede Pasar en Melodía FM saben que está haciendo esta noche un esfuerzo por cumplir su palabra y su récord. Su récord contra la roca. Pero bueno, ahora tenemos otro problema. Y es que Barrancas dice que tenemos que contar chistes malos. Sí. Ronda de chistes malos. ¿Cómo va en la radio? Venga, va. Vale, venga, Barrancas, tú primer. Venga, empiezo yo. Pero es que tenía nombre y todo en la sección. La sección se llama... Ni es chiste, ni es chiste, irá. Bueno, empiezo yo, ¿vale? Tengo uno buenísimo. A ver. Dice, el otro día le dije a mi mujer que a partir de ahora iba a salir con quien quisiera, que me dejara de contar cuántas cervezas me tomo y que voy a hacer lo que me dé la gana. Y le dice el colega, dice, ¿y qué te dijo ella? Eres un valiente. Dice, pues ella me dijo que dejara de hablar entre dientes que no se me entendía nada. Venga, voy, voy. Muy bien, muy bien. Voy, dice una la otra vez. Te voy a dar una patada en el hueso de la pierna que te vas a enterar. Dice, se dice tibia. Bueno, pues tibia dar una patada en el hueso de la pierna que te vas a enterar. Me toca, Nuria. ¿Me toca? Sí. Dice, agente, hay una perchona tirada en el chuelo al lado del hogar de fuego. ¿Chimenea? Ni chimenea ni che mueve. Madre mía. Espectacular, ¿eh? Buenísimo, me ha encantado. Ya, yo pensé uno malísimo, dice. Espera, ¿y yo ahora no? ¿No me tenéis en cuenta o qué? Ahí, perdona, Pablo, que te he saltado. Vale, dice. Dice, ¿me puedo bañar con diarrea, doctor? Dice, hombre, si tiene mucha. Madre mía. Elegante, elegante, británico. Pues yo tengo uno británico también, dice. A ver, por favor, señorita, sopla aquí. Dice, pero señor agente, si eso es su pene. Dice, ah, pues no va tan borracha, continúe, continúe. ¡Ja, ja! Uno le dice a otro, oye, macho, ¿te noto en la cara que hay algún problema del pasado que te atormenta, como, no sé, algún tipo de trauma? Dice, no, es que me estoy cagando muchísimo. Y dice, era mi segunda opción. Núria, Núria, sí, sí. No, Núria, por favor. Rematas tú al final. Uno, uno, voy a intentar poner acento. Dice. Iñaki, espera, es vasco. No, es vasco, este es. Iñaki, soy Pachi. Dice, oye, que ya he cogido el autobús, que llego a tu casa en 30... Me estaba saliendo mexicano, en 30 minutos. Dice, pero, pero a ver, Pachi, pero si llega, llegas en 15 minutos andando, y dice, joder, pero pesa mucho. Monumento al valor. Maravilla. A ver, vale, 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 vale. Bueno, eh...